... ...lo cuentas con una sonrisa, o sea que esperamos que va por buen camino y supongo que... ...yo creo que sí, yo creo que sí, pero permitirnos de momento que realmente esta vez sea nuestro... Fue muy importante el encuentro, por lo menos para mí, porque yo creo que lo importante es aclarar cuanto antes todo lo que ha sucedido Pero esta vez va a ser estrictamente nuestro, sí, bueno y porque también es lo que siempre he querido, que fuera una cosa que no se convirtiera en una noticia